Lo único que falta para escuchar tres pollas es el aplauso del público con ustedes de la banda Escuela Municipal la banda que nos está acompañando a esta hora de Gutiérrez, Departamento de Cundinamarca la banda Escuela Municipal la banda Escuela Municipal la banda Escuela Municipal la banda Escuela Municipal ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente de Cundinamarca? La gente de la provincia de Oriente Que entre otras cosas